Papá y mamá, prepárate, ya que con la reforma educativa impulsada por nuestro gobierno tendrás que pagar aparte de las cuotas escolares todos los gastos de operación de la escuela de tus hijos, teléfono, internet, luz, agua, predial, material de limpieza, materiales didácticos, mantenimiento del edificio, como impermeabilizante, pintura, etc., material de oficina y todo lo que se requiera. Claro, eso aparte de los gastos de transporte, cuadernos, uniformes y demás. Ah, pero tus hijos podrán comprar alimentos saludables dentro de las escuelas, eso si tienes dinero para darles. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, unidos por sus derechos.